El nuevo SPAS puede incluir el sistema Easy Park Assist, asistencia para aparcamiento fácil. Esta función se activa con el botón de la consola central. El testigo integrado en el contactor se enciende y aparece la pantalla multifunción. En el menú, seleccione el tipo de aparcamiento que desee, perpendicular, en paralelo o diagonal, y luego confirme su maniobra. Accione los testigos de las luces indicadores de dirección para el lado que quiera. Siempre que la velocidad del vehículo sea menor a 30 km por hora, los sensores de ultrasonidos del sistema detectan e identifican espacios de aparcamiento disponibles. Al detectar un espacio, aparece en la pantalla multifunción identificado por la letra P hasta que aparece el mensaje PARAR, acompañado de una señal acústica. La maniobra se delega entonces al vehículo y no hace falta que el conductor haga nada con el volante. Sin embargo, el conductor necesita seleccionar la marcha, controlar el acelerador y los frenos, y seguir las instrucciones que aparezcan en la pantalla multifunción. También recibirá la asistencia de la ayuda al aparcamiento clásica. Recibirá un aviso del final de la maniobra cuando se apague el testigo P en el cuadro de instrumentos, se produzca una señal acústica y aparezca el mensaje MANIOBRA TERMINADA. Para salir de un espacio de aparcamiento, active la función, seleccione el tipo de aparcamiento en cuestión, accione los indicadores de dirección del lado que desee y confirme la maniobra. Seleccione la marcha, controle el acelerador y los frenos, y siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla multifunción para salir del espacio de aparcamiento.